¿Qué? Ya, son dos ¿Dejo dos de verdad? Claro que dos No, voy otra vez Él la hizo así, me la hizo así Hey, Mr. DJ When you gonna spin it? My baby's favorite record She been waiting for me She invited all the friends And I'm buying all the rounds And they're all dolled up DJ, please don't let me down When you gonna play that song? When you gonna earn that pay? When you gonna play that song And make my day She said Play that song The one that makes me go all night long The one that makes me think of you That's all you gotta do Yeah, yeah, yeah Play that song The one that makes me stay until dawn The one that makes me know you That's all you gotta do Hey, 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 hey Hey, Mr. Get it tall When you gonna strum me My girl just heard the song And you should play it Cause she loves it Can you get me off the hook? Get them fingers picking out I'll throw some money in your cup Mr. Please don't let me down Mr. Please don't let me down When you gonna play that song? Now, why you gotta hesitate When you gonna play that song And make my day Say that song The one that makes me go all night long The one that makes me think of you That's all you gotta do Yeah, 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 yeah Say that song The one that makes me stay until dawn The one that makes me go That's all you gotta do Where do you see my baby? Move, move, move Wait till you see my baby? Move, move, move Oh, come on now, say that song The one that makes me go all night long The one that makes me think of me That's all you gotta do That's all you gotta do Hey, baby, that song The one that makes me think of you The one that makes me think of you That's all you gotta do 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 Pero pausa! No sé si con el toro No sé si con el toro Este? Este? El tuyo? Uh huh Ah, el mío también What the fuck? What the fuck? Oh ya, esperate Ahora No sé qué hiciste, pero Ahora sí ¿Estás lista? Supongo Wait, ¿puedes hacer cosas? No me puedo mover ahora Oh, darn No No Wait, wait Power up ¿Para arreglaste? Gracias Es que yo Qué bolquería ¿Cómo es que se prenda? I'm so confused Yo no sé, te sentarás con la rodadita No wish No 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 You suck Mira, mira como sube Mira como sube No 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 La experiencia en Disney como esta pasando cabrón y no hemos hecho nada Exacto Michelle ha visto el castillo nada más y la esta pasando cabrón No se ha visto el castillo nada más y la esta pasando cabrón No se ha visto el castillo nada más y la esta pasando cabrón No se ha visto el castillo nada más y la esta pasando cabrón No se ha visto el castillo nada más y la esta pasando cabrón No se ha visto el castillo nada más y la esta pasando No se ha visto el castillo No se ha visto el castillo nada más y la esta pasando cabrón No se ha visto el castillo nada más y la esta pasando cabrón No se ha visto el castillo nada más y la esta pasando cabrón No se ha visto el castillo nada más y la esta pasando cabrón